Mitad de 77. Mitad significa divídelo entre 2. Así. Ahora, viendo este primer número, si es que es igual o más grande que el que está dentro, podemos empezar con el mismo. O sea que sí podemos empezar con el 7. ¿2 por cuánto me da cercano a 7? 2 por 4 es 8. Me pasé, le bajo a 3. 2 por 3 es 6. Ahora se resta, 7 menos 6 es 1. Como ya se restó, baja su compañero 7 acá. Ahora es 17. ¿2 por cuánto me da cercano a 17? 2 por 8, ¿verdad? Queda 16. Ahora se resta, 17 menos 16 es 1. Como ya se restó, baja su compañero, pero como no hay nadie que baje acá, se completa con 0. Y cuando así completas con 0, acá siempre va punto. Ahora, ¿2 por cuánto te da 10? 2 por 5. Exacto, da 10. Ahora, 10 menos 10, 0. Y cuando queda 0 acá al final, acá termina la división y este sería el resultado. Así que mitad de 77 es 38.5. Respuesta. ¡Gracias! Gracias.